El Rey de las Tardes L-U-I-N-N-Y-Corporan L-U-I-N-N-Y-Corporan Escuché una conversación esta mañana Y a partir de ahí traje el siguiente tema para ustedes Debatirlo y preguntarle lo siguiente El ser humano tiende a tener algunas conductas o a cometer actos en su vida Y más cuando somos figuras que la gente está muy pendiente a lo que uno hace O muy atenta a qué hará L-U-I-N-Y, qué hará fulano ¿Entiendes? Pregunta abierta para ustedes ¿Hay algún acontecimiento de X artista que te ha hecho perderle el respeto? L-U-I-N-Y, fulano Le vengo dando seguimiento desde hace un tiempo Y por X conducta le he perdido el respeto ¿Quién es ese artista? Que tú eras loco, loca con él Pero a raíz de una acción Una conducta de un tiempo para acá Tú lo miras solo de lejos como un artista Pero Respeto Ya no se lo tiene Hablando legalmente ¿Entiendes? Hablando sin mareo ni tapujos ¿Qué artista Ha perdido tu respeto? 809-566-1045 Que tú ahora mismo me digas L-U-I-N-Y, fulano por esto y por esto Perdió mi respeto Buenas tardes ¿El rey? A rey ¿Qué es lo que? A ti vos mío en el trabajo ¿Por qué tú le has perdido el respeto? ¿Y a qué artista fue? Artista Al alfa A el alfa ¿Por qué? Porque no sé, rey Ya el tipo como que Se le fue un sumo a la cabeza Como que ya no es el mismo alfa De antes Ok ¿Me entiendes? Entonces el tipo ahora Lo que vive fronteando Pero, pero Tú eras fanático full de él Claro, rey Desde que el alfa salió Yo era fanático full de él ¿Me entiendes? Entonces por el ego Que él tiene ahora mismo Yo ya, como te digo Y ya no es el mismo seguimiento Que le daba antes Ok Ya le he perdido el respeto Buenas tardes Hello, buenas Negro Negrita Yo era Yo estaba enamorada De Vaquero y Don Miguel ¿De Vaquero y Don Miguel? Fue un full ¿Y qué pasó? Después de las acusaciones De agresión al género Yo te juro que me quité Ok De la que sí ¿De los dos? De los dos Ok, buenas tardes ¿De lo que es mi rey? Adelante ¿Quién sabe cuál es mi enemigo? ¿Qué artista Perdió tu respeto Y tu admiración? Little Chuck Little Chuck el sofoque Sí ¿Por qué? Estábamos en una actividad En febrero Estábamos en un rancho Y lo primero que él dice Antes de bajar Primero canta un musicólogo Tiro fotos con todo el mundo Y sale él Él y el manejador Aquí le hay fotos Para nadie Wow, así 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 mismo Pregúntale a la amiga suya Wow Hello Buenas tardes Saludos Artista que tú Le has perdido el respeto Y porque Hola Buenas tardes Saludos ¿Quién me habla? Le perdí el respeto A la materialista A la materialista Sí La admiraba mucho Pero le perdí totalmente El respeto ¿Por qué corazón? Primero porque Somos mujeres Y ella no ha sido humilde Al reconocer que la insuperable Está en su momento Y por atacarla Se ha basado en atacarla En cosas tan insignificantes Como Por ejemplo Empezar a criticar la disque Por su cuerpo Ok Esa acción Llevó a que tú Como mujer Le faltar Ya no No la ves como una artista Que merece tu respeto Para mí tiene el cerebro Totalmente vacío Ay No ya mi amor Ya Hello Es una dama como tú También Buenas tardes Hola ¿Qué es lo que? Saludos Mío Exclusivo El colega Colega ¿Qué artista Ya no tiene su respeto? Ya no lo tiene El tóxico ¿Por qué? No El tóxico Desde los tiempos de antes Desde allá Desde allá Ahí el tóxico Me tripea Porque el tóxico Me entiende Vainas Pero ¿Y qué pasó? Se ha dañado Pila Se dañó Se dañó Él tiene más de 10 años Dañado Ya tú sabes Bueno Pero Pero dígame La razón Buenas tardes El maldito flaco Este es la Luini ¿Qué es lo que es flaco? Todo bien Todo bien Artista que perdió Tu respeto y admiración Lido ya Lido ya ¿Por qué? Una vez Hace como Seis meses En una fiesta En Bonao Le acercó un pana Y se pide un carro Y él me dijo Yo pido una foto Contigo Y le digo ¿Pero qué es lo que Pidemos una foto Contigo? Así mismo ¿Qué? Buenas Dime tú Oye Achelochá Achelochá ¿Por qué? Por mentira Me da el auto No, eso es muy Cosas de artistas Eso es de entre ellos ¿Dónde te metas tú en eso? Hello Buenas Adelante Adelante El Parra Con Luis Mío Exclusivo Exclusivo Mío Parra ¿Qué es lo que? Tranquilidad Luis Artista que tú Desde hace un tiempo Ya no le tienes respeto Y no lo ves como Como tú Tú La figura que tú admirabas Al lápiz ¿Por qué? Porque O sea, no veo bien Que un artista Con tanto peso Tantos años en la música Haciendo el papá de rap Sí Se lo merece Sí Pero Tiene que crear Tantas controvertias En las redes Para poder Cogerse ¿Qué? Sí, usted lo sabe Yo no, no, no No me metes en tu lío No, yo estoy preguntándole a ustedes Hello Hola tú Hola tú ¿Qué es lo que mi amor? Tranquila Re en la banca Artista que ya tú nos respetas Rey A sinceridad El alfa Rey El alfa ¿Por qué? Por su ignorancia Hello Mío Exclusivo Exclusivo Mío ¿Qué es lo que es? El pintuativo Tengo dos Dale Tengo el tóxico Y tengo el alfa ¿Qué pasó? El tóxico Por no ser humilde Por dejarse llevar Y el alfa Por virarse contra lo duro Hello Buenas Wilton Aguilar ¿Qué es lo que es Wilton? Tranquilo Dale El tóxico ¿El tóxico también? Sí Y que ustedes los lapisitas Me están llamando como lapisitas Y deviándome la vaina Cuidado Wilton No, no No sé ¿Por qué? La palo Demasiado Demasiado ¿Cómo te digo? Uh-huh Hello Lo inincorporan En la casa Mío Exclusivo ¿Qué es lo que es? Manso Mira Le voy a dar un nombre Para que cierre ya El aire El ingrediente El ingrediente más grande Que tiene el repúblico americano Es el lapiconsciente ¿El qué? El ingrediente más grande Que tiene el repúblico americano Es el lapiconsciente No, 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 no Tampoco Tampoco Maneja tu odio Tampoco así Te digo una luz ¿Por qué? Yo me lo encontré en Boca Marina, este señor Y fui a saludarlo, dije a Cédric Uncérdico Y me dijo, no, manito, ¿cómo así? Yo gastando la funda ya con la familia mía ¡Bue! Él tiene al vecino de al lado Sofocado Qué increíble, ¿no crees? En serio, loco Luini Corporan El rey de las tardes Mix